La primavera ha empezado ya, ha llegado dos días antes, floreciendo en los tonos de Guayacán, el maculín y el frappoyal, para darle la bienvenida a todos ustedes. Vengo de un hermoso rincón de Tabasco, donde los ríos se fusionan con las lagunas alrededor de Julio, para dar lugar a paisajes inolvidables, de un lugar que esta noche, así como yo, espero vestirse en oro. Soy María José José Casanova, y quiero darles un tercer adiós al lugar de los cinco grandes señores. ¡Saluda! Flores y estreñas, en esta noche maravillosa, mujeres primorosas, muchachas abasqueñas, noche de fiesta, se está buscando la flor más bella, y aquí entre todas ellas, a la que guste más.